Bueno, aquí estamos, con un grande que se despide de la actividad profesional, futbolística, como jugador. No, yo hablando de un grande de verdad, el Vichy Fuertes con nosotros. ¡Qué jugador! Y además se despide marcando goles, goles en Santa Fe, goles ahora de visitante en la última fe, lo mandó al descenso a Anfield, qué orgullo debes tener, ¿no? Le mando saludos, fierita, catalano. Varios, varios. Gracias, Vichy, por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y además gracias porque la verdad haber aguantado lo que aguantaste, no a Chastruc, digo, como compañero. No, José, pobrecito. Pobrecito, 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 pobrecito. No me defiendan más, Vichy. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío! Era un nene cuando jugó conmigo. Sigue siendo un nene, quédate tranquilo. No, era un nene y aparte me faltaban mañas de putos, no hice inferiores, bueno, y ellos ya eran. ¿Qué te hacían? ¿Qué te hacían los chistes? Un día me escondieron en el auto, el señor, Islas y Corian. ¿Cómo le escondieron en el auto? Sí, porque él era... Tenía mucho nivel entonces, iba a traer en auto, tenía 17, 18 años. Ah, mirá. Era de buena posición. Me tenía que hacer sentir el rigor. Y le robaban el auto, le hacían cualquier cosa, lo agarraba al loco. Casi me hicieron llorar. Se apedó fuerte y me devolvió. Con Corian me dijeron que no devolvió. ¿Qué es lo que? Se lo querían llevar el fin de semana. Por Dios. Bueno, a propósito de auto, a propósito de chatrug, tenemos el consejo de todos los días. Sí, les quiero contar sobre todo al Vici que me estoy por comprar un auto, mi hermano otro. Mi hermano se va a comprar el Tida y yo el Nissan March. ¿Por qué? Porque ahora hay un Nissan donde antes no había y en mi casa no hay, ahora va a haber. Bueno, hoy nos habíamos puesto contentos porque le dijeron hay un auto para vos y le dieron el juez de chiquitito. Bueno, algo sale. Por algo se empieza. Bueno, y a propósito de empezar y de terminar, se terminó una etapa, pero una etapa magnífica porque has hecho prácticamente lo que has querido, Vici. Sí, no sé si lo que he querido, pero la verdad que... Pero te fue muy bien. Me fue muy bien, no me puedo quejar. Yo sé que los primeros años son los más difíciles y me ha tocado pasar momentos difíciles, de verdad. Pero momentos lindos porque jugué en los Andes, jugué en el Porvenir, cosa que también era otra vida, otro fútbol, se vivía diferente y que te tenías que romper el lomo para llegar a la primera, como me pasó a mí. Después todo lo que vino fue espectacular. Pero jugaste en Racing, jugaste independiente, la Tense lo tengo que mencionar también, jugaste en River y además la explosión que ha significado Colón también en tu vida deportiva. Sí, bueno, Colón fue... A ver, ¿cómo te puedo decir? Ahí yo creo que exploté en Colón en el año 2000, donde tuve la posibilidad de ser el goleador del torneo y donde también me abrió las puertas para ir a jugar a Europa. Porque me fui a jugar... De ahí salí de Inglaterra, me fui a Francia, estuve por España. Entonces la verdad que fue impresionante lo que viví en ese club. Por eso que yo siempre digo que Colón es mi casa. Me fui y volví, me fui y volví y siempre me abrieron las puertas de par en par. Pero lo de River fue fuerte también porque saliste campeón y daba la sensación que estaba para que te quedes. Sí. Fue algo raro que te... No, lo que pasa es que yo estaba a préstamo de Lens de Francia y se me terminó el préstamo y supuestamente se iba a renovar. Pero bueno, después me dijeron esperar un tiempo, que estamos viendo qué hacemos. Yo había hablado con Manuel Pellegrini, que era el técnico, y bueno, tuve que ir a rescindir contrato al Lens porque yo quería volver. Bueno, después todo quedó en la nada porque justo volvió Marcelo Salas y de un día para el otro me dijeron, mirá, estás Salas y no, 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 no te vamos a poder traer. Entonces bueno, en ese momento pensé que hacía. Había tenido otras propuestas de otros clubes de acá, de Argentina, que no me interesaba mucho porque no había tenido un buen pasado o no tenían un buen recuerdo mío. Entonces aparece Colón de nuevo y no lo ve. Sí, sí, no lo ve. Es como tu casa. Sí, sí, hasta el 2007 que después me voy un año a Chile. ¿Y pensaste cuando estabas en Los Ángeles o en los equipos que eras a jugar tanto tiempo? No. Físicamente igual siempre fuiste dotado porque te conozco de chico, pero estás intacto. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No, te quiero decir que es raro jugar, ¿por qué? Es raro jugar tanto tiempo, ¿no? Que chico no físicamente. No, porque no es fácil jugar hasta los 40 años. No, no. ¡Ay, chico! Le hago un chiste y no lo agarra chatrunk, no lo agarra chatrunk, estamos en el horno. Porque estaba hablando en serio, justo. La genética tiene mucho que ver. No es fácil estar en un delantero, creo que Calderón por último caso, pero él había cambiado la forma de jugar y vos siempre mantuviste la potencia, la velocidad, eso es raro. Sí, tuve la suerte de tener un físico privilegiado y de... ¿Colomex? Algo parecido. Y de que no tuve lesiones, salvo las dos roturas de ligamentos cruzados, una me tocó a los 33 y la otra a los 35. Y la verdad que me recuperé como el mejor, nunca sentí nada y me permitió jugar hasta esta edad. No he tenido otro tipo de lesión. Y siempre, no soy el de los que más entrenaban, pero trataba de cuidarme. Pero sí te cuidás, obvio. Está claro. Tengo una vida también... Muy tranquila. Muy tranquila. Yo me levanto todos los días muy temprano a las 7 de la mañana, llevo a mis hijos al colegio. No soy de acostarme tan tarde. ¿La alimentación? Alimentación, no, me cuido bastante. Por eso. No soy de tomar mucho, por ahí hay un poquito con una comida. Claro, tranquilo. Sí, tranquilo. Porque son todos fuertes. Es genético. Son todos fuertes. Disculpe estas situaciones, pero... Sí, sí, lo entendí. Son padres. Se ha calentado. No, no. ¿Por qué? Porque... No, pero tiene que ver con eso. Indudablemente no siempre fue así. Lo que dice me parece bien que... Bueno, estamos acá para homenajear. Se acomodó la campera. Luis Chisacín se acomodó la campera porque sabe que se viene. Quiero escuchar lo que se viene. Sabemos que usted es un adicto al orden, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esto que esta conducta llevó adelante, que tiene que ver también con esto. Por ahí que sea tan ordenado y tan puntilloso en sus cosas. ¿Es así o no? Sí, es así. Se lo ve muy prolijo, ¿eh? Muy lindo. Cuando no... Cuando... ¿Usted limpia totalmente la casa siempre cuando no viene la mujer que hace a su casa? No, no es que la limpio, sino que me gusta tener todo ordenado. Pero es verdad que trabaja con ella, ordenando toda la casa. La persigue. No es que la persigo, pero sí, soy de controlar bastante. Soy de controlar. ¿Más que tu señora? Sí, mi señora, bueno, se ocupa de los chicos. Claro, de la casa. A mí me gusta ocuparme de mi ropa. Yo sé cuando me tocan algo. Acá falta la remera. Sí, o cuando me tocan las remeras. Yo tengo un hijo grande. Que te saca la ropa. Que por ahí va y saca algo, pero yo me doy cuenta enseguida. Me gusta tener todo ordenado. ¿Y por qué se da cuenta? ¿Tiene células fotoléctricas? ¿Tiene detector? No, te vas a reír, pero yo doblo mi ropa, las remeritas, y sé que está todo ordenado, las camisas, las camperas, los pantalones. Y sé cuando me sacan algo. Yo creo que deberíamos hacer un grupo con Isabel Macedo. Debería que traer una remera para que la doble. Las remeras las agrupa según el color, las juntas. No, yo las pongo una remera común, remeras deportivas, chombas. Las separo así. ¿Cómo se dobla? Mangas largas, mangas cortas. Mangas cortas. ¿Y voy a doblar esta remera? Sí, cómo no. Con mucho humor. Yo creo que me chorían 20 remeras, no me doy cuenta. No, vos sos la otra cara. Esto que nunca hicimos. Esto no lo hicimos nunca. Yo voy a demostrar cómo la doblo yo después, ¿ok? Una vez y se la demostró. Muy bien. Muy bien. Maravilloso. No, nunca lo vi. Bravo. ¿Vos vas a hacer mi doblada? Ahora vamos a desarmar. Está perfectamente doblada. Voy a hacer mi doblada la otra vez. Si la podemos hacer en el aire, porque es la misma que la mía. Es igual. ¿Dónde lo aprendiste? Esa es la mía. Esa es la mía. Es la mía. Es la mía. Está bien. No, no está bien. Nos quedamos con la forma de fuerza. Me parece que es mejor. Bueno, tenemos gente que lo quiere mucho. Sí, sí. No como Mex, que lo trajo acá para hacerle sentir el rigor. No, no, no. El pie del otro lado, el lado oscuro. Tengo cosas oscuras suyas de su vida. No está bueno mostrarlas ahora. Qué bravo el bendizo, ¿viste? Vamos a ir mechando cosas buenas, cosas malas. Pero el otro día estuvo Cristian Castillo. ¿Le suena, Castillo? Es un amigo, Cristian. Bueno, algo dijo. Tenemos disparadores para que usted complete acá. Así que vamos a ver a Cristian, por favor. Vamos a ver. Bueno, Vichy, hermano, contá las historias esas. Cuando fuimos de viaje con el Betito Castillo, si se volvamos. Contá una de esas que la gente se va a reír. ¿Cuándo se fue el viaje? Yo no entendí nada, pero si vos pudiste escucharlo. Con el Betito. Nos fuimos de viaje en el año 98. Fuimos a Miami. Después hicimos un crucero. Fuimos con otra pareja de amigos. ¿Un crucero de solos y solas? No, no. Con respectiva. Y Cristian fue con el hermano. No se puede contar todo lo de Cristian. La pasamos muy bien, nos reímos mucho. Pero Cristian... La rompió. La rompió como siempre. Muy bien. Salvo ahora que está en pareja. Tiene una vida bien ordenadita. Pero Cristian hizo esa. Con eso... Con eso reímos. Te resumo todo. Te resumo todo. Es normal. Qué lástima que no tiene foto. Por favor. Es una pena. Pero bien. Usted de chico ha hecho de todo. Vendió diarios. Trabajó en el lavadero de autos. Sí. Sí. ¿Qué es lo que mejor hacía en el lavadero de autos? Se va a armarte, creo. Bien. Bien. Interesante. No es más. O sea, en lavar nada. Poco y nada. Porque me imaginé que el orden y todo eso había nacido también de ahí. No. No. También puede ser, sí. Pero yo era muy chico. Pero tengo entendido que cuando trabajaba en la frutería... Sí. Sí, señor. Se gastaba el sueldo en videojuegos y su madre lo golpeaba. No. Seguramente. No. No es que... Yo tenía un vicio. Sí. Tenía que ir si yo hacía los videojuegos porque a mí me encanta jugar al pool. Sí. Y me quedaba... Yo jugaba campeonatos y suponete salía de trabajar y yo era chiquito, 15, 16 años. Sí. Y me iba a jugar campeonatos de pool y me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana. Y por guita. Mi vieja por ahí, sí. Y mi vieja me iba a buscar. Y la oreja de... Pongo un farapá. La oreja. Me imagino con el tipo más grande. Bueno, en todos. Sí, sí. No, no, no. O sea, ya ibas a acodearte al pool y con los tipos. Con gente grande porque amo el pool. Me encanta jugar al pool. Mirá. Pero el tema de que se gastaba toda la plata que iba a ganar. Bueno, tenemos más testimonios en este caso de sus compañeros actuales. Algunos de ellos que también hablan del Vichy Fuertes. Atención. Bueno, Tanque, un saludo muy grande. Ya nos venimos despidiendo hace como 10 días. Así que, bueno, nada. Me pidieron un recuerdo y me acuerdo de un partido en Cancha de Boca en el que te chocaste con el arquero, el 2, el 6. Y me quedó llovidí también. Un saludo muy grande. Suerte en lo que empiece y nada. Siempre voy a tener... Me recuerdo el gol que le hiciste a mi equipo querido en Mendoza, a Gode Cruz. Que creo que lo dijiste que fue el mejor gol de tu carrera. Así que, bueno, nada. Eso me quedó en mis ojos. Así que te mando un beso grande y suerte en lo que empiece. Dos monstruos. Dos compañeros impresionantes. Igual y Liguita. La verdad es que me voy triste porque dejo el fútbol. Pero, por un lado, me voy feliz por haber conocido gente como esta. Qué bueno. Y además la posibilidad para un goleador de despedirse con goles. Sí. En los últimos partidos marcando. Cuatro goles en los últimos dos. Sí. Es una locura. Bueno, yo por eso quería jugar los últimos partidos. Y lo aclaré en la semana. No era que quería jugar porque el rival era Banfield. Sino porque quería retirarme jugando. Dio la casualidad que fue Banfield. Dio la casualidad que había algo pendiente con Banfield del año 93. Porque yo conozco muy bien el sentimiento del hincha de Colón. Y quería que ganemos este partido. Por suerte se vio todo redondo. Pude hacer goles. Pude despedirme con lo que más amo, el gol. Y también con una alegría para la gente. Vichy, ¿no te deja la sensación de que estás para seguir? Te lo habrán preguntado los mismos hinchas en tu casa. Sí. ¿Por qué te retirás en realidad? Porque físicamente estás para jugar. Sí, estoy bien. La verdad que estoy bien. No me cuestan los entrenamientos. No me cuestan las concentraciones porque me encanta concentrar. Y además, Vichy, no se nota tus 45 años, te digo. Sí, bien, ¿no? Estás muy bien, Vichy. Recordemos que se anotó ilegalmente. Se fue a notar caminando. Como dice José, ¿cuánto tiempo antes vos venís pensando en este retiro? Y esto no es de un día para el otro. Yo lo vengo pensando hace un año. Entonces, pensaba jugar hasta diciembre. Pero después... Un poquito más. No, ya está. ¿Qué está diciendo? No, es porque tiene algo pendiente. Tengo una propuesta. Tiene una propuesta, yo sé. Con el presidente de Platense me dijo... En realidad quería jugar yo en Platense seis meses. Me dijo, si lo traes a fuerte, tú vas. Entonces, entonces... ¡Este por aquí hay que convencer! Si no, no puede. Solo no puedo. Vichy, bancando y podemos seguir. Pobrecito. Bueno, y te decía que tomé la decisión... Te hiciste el dolor. Perfecto. No, ya está. No quiere jugar más. Ya tomó la decisión. Y tomé la decisión porque yo siempre dije, el día que me retire quiero que la gente de Colón me vea bien. Claro. No que me vea arrastrándome o sufrir lesiones o no jugar por, no sé, por una expulsión. Y quería este final. Y la verdad que... Con gloria. Sonia, vejo sé cómo hay que retinarse. Yo no puedo ni siquiera jugar para... La familia no estaba tan convencida. ¿Ah, no? No, no. Mis hijos... Querían. Querían, sí. Querían que siga jugando. Cada vez entienden más el juego. Claro. No te quieren tener en casa. Yo creo que es eso. Ya por una joda no vino a llamar a tu casa, ¿sabes? Ese es el problema. Bueno, la pregunta es, no para usted, curiosamente, que es el entrevistado, sino para mi amigo Tiberia. ¿Tienes preguntas? Sí, una pregunta. Dígala. La contestá después de la pausa. Bueno. Sí. Es terrible esto. Estuve pensando y pensando, pero... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Oh, entonces no la digas. El señor parece que se excedió en copas en un asado. Así él habla tan bien que de todo. Y fue tal la situación de ingerir y todas esas cosas que los... Amigos lo dieron por muerto. ¡No! ¡Qué horror! Después de la pausa. No voy a contar cómo fue. Bien. Hace muchos años. Y lo depositaron. No. La urla. No, en la puerta de la casa de la madre. Sí, sí, sí. Con flores. Con flores muertos. Y había un drama. ¡No! ¡No! ¡Buenísimo el gancho! Música, Tommy Muñoz y la pausa. Música, Tommy Muñoz y la pausa. Música, Tommy Muñoz y la pausa. Porque se siguen sumando amigos. Esto es terrible. Fravega nos acerca a lo último en tecnología al mejor precio. Anda cualquiera de las sucursales Fravega en todo el país y aprovecha esta oferta que tiene para vos. Fíjate. A ver. Perfecto. Bueno, estamos con el señor Fuertes. Y había una pregunta gancho. Tremenda. 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 Vamos a ver qué dice, ¿no? Su hermano Federico me lo dijo. Así que no. Yo tenía 15 años y ya jugaba en la primera del equipo. Bien. De ahí, Independiente, de Coronel Dorrego. De mi ciudad. Sí. Y todos los viernes comíamos un asado con los amigos del colegio y del equipo. Siempre buscábamos un lugar diferente. Y estábamos en la casa de un amigo, pleno invierno. Y allá el frío se siente muchísimo. Ahí estamos cerca de Tandil. Sí, sí. Un frío terrible. Un frío terrible. Que vino, no caliente. Y frío. Y frío. Y frío. Y frío, vino blanco. Estuvimos, no sé, 3, 4 horas. Cuando salimos de ahí. Con 3, 4 horas. Hice 100 metros. Sí. No me acuerdo más nada. El golpe de frío. Al otro día me enteré que me había llevado a mi casa. Que me habían dejado en la puerta. Que mi vieja empezó a los gritos. Que te habían pisado. ¿Eh? No, no, no. José. No, no, no. Todo lleno de rush. Bueno, no me acuerdo más nada. Bueno, mi vieja dice que hizo un escándalo. Que me metió abajo el agua. Y nada. Te cacheteó. Nada. Y nada, nada. Lo único que me acuerdo es que me desperté al otro día a las 3, 4 horas de la tarde. Con dolor de cabeza. Sí, muerto. Litro de agua. Y me contó. Me contó mi mamá. Y dice que me sopapeó. Tampoco me acuerdo. Aprovechó. Así que vieja querida le mando un beso que lo debes estar mirando el programa. Pero perdón. ¿Sos amigos son una porquería? ¿Por qué uno no asistió? No. ¿No seas encargo de este muerto? Sí. Tenía 15 años. Que mis amigos conocían a mi vieja. Claro. Ah. Ese era el chiste. Me dejaron en la puerta. Claro. No, porque era. Fue la única vez, creo. Claro. Que me excedí al alcohol. Yo tengo otras, pero si me da un dinero yo no las digo. ¿Excedió alcohol? De todo. No creo. De todo. No cuento. Tirá una más. Tirá una más. Pero por plata está pidiendo para ganar las puertas. No, no, no. No me parece. Mirá que yo tenía... Tengo algo para vos, ¿eh? ¡Epa! Pará porque la Peti se vuelve loca si le dices así. ¡Nada! Tengo algo para él. Si lo querés dar ahora, dáselo ahora. ¿Se lo puedo dar? ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, sí, sí. Sí, está acostumbrado. No sé qué va a sacar. Está acostumbrado. A ver qué va a sacar. Es un... Yo sé que te va a gustar. No, me muero. Esto es una falta de respeto en la televisión y a los deportistas de todo el mundo. Te lo digo ya. Mirá vos. La verdadera cinta. La cinta de un capitán de verdad. Intercambiála. ¡Qué maravilla esto! Esto es un día. Esto es día nacional. ¡Aplausos! 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 Uno de los boleadores más grandes de fútbol argentino de cada una cinta. Y la usó toda la carrera esa. Nadie sabía. ¿No era así? No sé si se observa. Con el número. Veinte. No sé si se observa. Los años que te lleva Mex. Venga. Me canta. No, no, no. Gracias. La diferencia era. Veinte. Veinte años. Gracias, Mex. ¡Aplausos! Perfecto. Creo que ese momento le escribí algo. Era hora que escribas. Por lo menos una buena. Le escribí algo. ¿Escriviste algo lindo? ¿Escristo algo lindo? Mirá cómo cambió esa. Le diste algo y decimos a mí. Gracias, Mex. Qué belita, ¿no? ¡Aplausos! Fuiste un ejemplo, Vichy. A todos tus compañeros le dejaste una enseñanza. Por eso todos te recordarán. Siempre estabas motivando. A nadie dejabas caer en un pozo. Siempre ponías el pecho. Siempre ponías el pecho ante cualquier problema contra el look que venga. Siempre apoyando a los compañeros dentro de la cancha o en la alcoba. Es que tu vida fue como una película, como la bella y la bastía. Mostraste tu categoría como un perro de raza. Mostraste tu Prediger. Eras de esos jugadores que, una vez que empieza el partido, barraza con todo. Eras un dolor para la defensa rival, como una caire en la muela. El arco rival era como un camión de caudales y vos eras como el Gordo Valor o la Garcés Sosa. Eras como Tren que no paraba, de Once a Moreno y Fabianessi. Lo único que querías era ganar el partido a toda costa. Dejabas la piel en cada partido, como si fueras un reptil, una iguaín. Por eso te retiras con este sabor dulce, como si acabaras de comerte un cucuruchet de helado. Quizás derrames alguna lágrima, lógico, porque sos un hombre sensini. Pero lo que es seguro es que a los hinchas, los jugadores, toda la gente de Colón te dará por siempre las Graciani. Y todos ellos podrán decir que tuvieron suerte, la suerte de ver en la cancha jugar al bichifuerte. ¡Qué bueno! ¡Qué emoción, qué lindo! ¡Qué pueta! Muy linda. Y agradezcámosle a Gerardo también. También que sé que lo hace. Pero ahora, qué bien lo lee, Mex. Vuelve a leer ese motivo. No, tampoco. Chatruca, ¿tiene algo Chatruc con su debut? Sí. Bueno, quiero agradecerle al bichifuerte porque mi debut en platense tuvo que ver con él. Y tengo imágenes de esa juventud y algún gol también que tuvo el bich en platense. Vamos a verlo, mirá. A ver. El día de mi debut. ¿Quién se mueve en platense? Chatruc va a debutar en la primera de platense, es categoría 76, es del barrio de Belgrano, en la capital. ¿Cómo se llama Chatruc? José Luis Chatruc. ¿Qué le podemos decir? ¿El turco Chatruc? El turco. Ay, mirá. Ya, ahí está. El bichifuerte joven. Cancha de la nube. Y el Chatruc, con pelo. Chatruc con pelo. Y pierna. El Luis. El Luisito. Eso fue pelada fuerte, esto fue pelado. Sí. Ve a la juventud de jueves. Churre, churre. Perdimos, por supuesto. Esto es la penal. Luisito. ¿Perdiste en el debut? Perdí en el debut. En tres ya íbamos perdiendo. ¿Qué querés? Estaba jugando fuerte y me hizo un gol. Casi lo pisás a... Bueno, el origen del apellido de Chatruc es Vasco Francia. ¿De qué sentido? ¿Qué es el chatruc? Mirá lo que era el bichí. Mirá lo que era el bichí. Luisito. Y mirá, me pone el pase y ¿qué hago yo? ¡Lo es! ¡Soy el burro! ¡Fuerto! ¡Fuerto! Bueno, era tu debut. Sí, se puede. Dejame el gol. Ese es el primer gol en primera. El primer gol en primera del bichí. Mirá. ¿Qué tal? Argentino y Junior. ¿Qué año ha puesto? 96. 96. Mirá vos. ¡Qué bárbaro! Juega Pablo Erbín. Ahí está. Bueno, Platense fue el espejo de tu carrera el primero. Martín ahí se fijaron los clubes grandes. Tienes que volver. Sí. Basta, basta. Ahí está. Qué grande el bichí. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Muy bien. Te digo que elijas un jugador de toda tu carrera para jugar una final, un partido decisivo de todos tus compañeros que tuviste. Sí, compromiso, eh. Elégime a mí si querés. Final del mundo. ¿Final del mundo? Final del mundo. Uno solo te podés meter en el equipo. Luego atrás. Luego atrás. ¡Bien! Bien. Ahora para un combate mano a mano. Te van a agarrar a piñas dos tipos y tenés que traer uno para que se la banque con vos. ¿Puedo decir dos? Sí. Alcoa o Lima. Perdón, tres voy a decir. Y Diego Pozo. Diego Pozo. Sí, los arqueros. No, no quiero enfrentar a nadie. Y ahora, ahora uno para ir de parranda. Castillo. 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 No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Ahora, si pudieras. El Castillo de antes, eh. Vamos a ganar. Castillo. Sí, ya se olvidó. Bueno, te dan la posibilidad de que Colón salga campeón. Sí. Pero te levantás a la mañana y está Dios raro con la cara de cabrón. Dice, para que Colón sea campeón tenés que jugar un año en unión. Es la única posibilidad. Mira, justo hoy día tenía la cara de cabrón. Raro, no sé por qué. ¿Qué hacéis? No. No salgo campeón. No sale campeón Colón porque no podés jugar en unión. No, no, obvio. Perfecto. Muy bien, me parece muy bien. Pero era linda el Colón campeón. ¿No? Perfecto. Ahora, si pudieras robarle una cualidad física o técnica a uno de tus compañeros de los cuales jugaste, ¿cuál sería y a qué compañero? Mirá, tuve varios. Me quedaría con el cabezón Marini. Un jugador que lo tuve de compañero y que me llamó la atención lo que entrenaba y lo que jugaba. Y la técnica que tenía. Impresionante. Impresionante. La técnica, con todo lo que jugaste. El cabezón Marini. Porque el cabezón era de esos jugadores completos, pero que no era vistoso. Y fuerte, se la bancaba. Muy bien. Con mucha personalidad también. Lo zafamos lo de la botinera. Y eso lo zafamos. Sí. Sí, es un señor. Es un señor. Hace mucho tiempo estoy casado. Claro. Por eso. Perfecto. Te lo salen por ahí. Vamos a hacer una pausa y nos cuenta todo el bichi. Dale. ¡Bravo! Le queremos agradecer a Vichy Fuertes, que es entrenador. Se ha recibido de entrenador. No sé si quiere ejercer en los próximos meses. No, por ahora no. Tranqui. Tranqui. Bien, lo sencillo. En Colón no voy a dirigir. Eso está más claro. En Colón nunca. No. ¿Por qué? Porque yo todos los años muridos. Me costó construir el calismo. La gente no hace partidos. La gente no es como usted, Chatruc. Siguiente, nos tenemos que despedir. Pero veo que el señor, además de traer una cinta, trajo su camiseta. ¡Bravo! No, no, no. Lo sé, corté en la... Sí, se derrotea. Quiero derrotea. Bueno, gracias, Vichy Fuertes. Fuerte el aplauso justamente para él. Nos vemos mañana. Gracias por estar de otro lado. ¡Chau! ¡Chau!